Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un video más para mi canal. Ayer tuvimos la oportunidad de luchar contra Brook y ganamos nuestra primer medalla de gimnasio. Cambié acá unas cosas en el layout de los Pokémon que me acompañan y ahora tenemos a los siguientes amigos. Daxcracks, que fue fundamental para poder ganarle a Brook. Tenemos a Suhei, que va a ser el Pidgey. Rizial, que es un youtuber que quería tener un mote importante en la serie. Entonces acá lo vamos a tener y además de eso va a estar afuera, nos va a estar acompañando. Tenemos a Metapod que se va a llamar presidente y los que conozcan a este youtuber van a saber por qué se llama así. ¿Si algo? Saludos, Metapod para presidente. Y al buen Gumer que nos estará acompañando. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra historia. ¿Vamos Rizial? Ahí va caminando con nosotros el buen Rizial. Y salimos del gimnasio de Brook. ¿Owk? Muy bien. ¿Oye tú? ¿What? Y miren quién acaba de llegar. No les voy a decir quién es. Si ven mi serie saben quién es él. ¿Tú eres Adaf, verdad? Vamos a decir... ¿Cómo sabes quién soy? Eres tal y como te describió mi abuelo. Me llamo Azul. En algunas versiones se llama verde, pero acá en el juego se va a llamar azul. Soy el nieto del profesor Oak. Me comentó que un joven de Pueblo Paleta acababa de emprender su aventura, como dice yo en su día. Y claro, no iba a quedarme de brazos cruzados. Quería comprobar enseguida de qué pasta estabas hecho. Pero te me has adelantado. Yo que venía a darte un par de consejillos para tu combate contra el líder de gimnasio. Y resulta que ya lo has vencido. Veo que puedes valértelas por ti mismo. Toma, te mereces un premio. Gracias Azul. Nos da Super Bowls. Con estas es más fácil atrapar Pokémon que con las Pokéballs normales. Anda. Eso es la Pokédex. Así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto. En mis tiempos, íbamos marcando a lápiz la localización de los Pokémon en un mapa viejo. Pues nada. Espero que ayudes al abuelo con su investigación. Nos vemos. Ah, excelente. Este azul es capo. Muy capo. Perfecto. Y con él nos vamos a encontrar muchísimas veces acá en este juego. Creo que antes de hacer cualquier cosa yo debería ir a curar mejor. Entonces vamos a irnos al centro Pokémon. Y como les había dicho también en el capítulo anterior, ya en la tienda van a aparecer más objetos. Porque si lo hacía antes, pues no me iban a aparecer. Muy bien. Hola, enfermera. Ah, ¿qué le estoy diciendo? Sí, por favor. Cúralos. Hoy vamos a hacer cosas importantes. Vamos a entrar a la parte de arriba. A ver si podemos conseguir un fósil. Después vamos a continuar luchando con bastantes entrenadores. Vamos a ir leveleando a todos nuestros Pokémon. Esperando a que el buen Metapod evolucione por fin a Butterfree. Y con eso ya tendríamos todos los Pokémon de la ruta 2 y del... No, de la ruta 2 no. Del bosque verde. Muy bien. Ahora sí vamos a subir para allá. Y vamos a entrar. No me acordaba que nos encontrábamos con Azul. Qué chévere. Muy bien. Vamos a hablar con el señor. Buenos días. La entrada para niños cuesta 50. ¿Quieres comprar una? Bueno, sí. Tenemos mucho dinero. Muchas gracias. Disfruta de la visita. Ok. Aquí está Cauto. El aerodáctil. Está súper chévere. Menuda suerte. Nunca pensé que algún día llegaría a haber huesos de dragón. Muy bien. Vamos de acá. Vamos a subir. Perfecto. ¿Qué nos dices tú? Este mes presentamos una exposición sobre el espacio. ¡Wow! ¿Qué nos dices tú? ¡Y era un Eevee! Es tan mono. Me atraparás uno. ¿Verdad, papá? Que sí, que dentro de nada tendrás a tu Eevee. El gordito le tiene que atrapar el Eevee. Muy bien. ¿Tú qué miras acá? ¿Qué tendrá de especial esa piedra lunar? Yo no le veo nada del otro mundo. Y sí tiene muchas cosas especiales. De hecho, nosotros tenemos que conseguir una. Y Rizial sabe por qué. Parece que fue ayer cuando el ser humano pisó por primera vez nuestro querido satélite. Pero en realidad ya ha llovido desde aquella hazaña. Por aquel entonces, yo era un tierno mozalbete que soñaba con ser astronauta. Y sigo soñando. Ahora fantaseo con la idea de poner pie en suelo marciano algún día. ¿A ti no te fascina la exploración espacial? Yo me emociono cada vez que publican un descubrimiento. Pues sí. Ok. Y parece que esto es todo lo que podemos hacer acá. Muy bien. Perfecto. Y quiero entrar a la sala allá. Ah, no. A la sala allá creo que toca entrar por el otro lado. ¿O todavía no puedo? Vamos a verlo. Perfecto. Ok. ¿Qué encontraste, amigo? El buen Rizial trayéndonos cosas. Ha encontrado entre la vegetación una valla latano. Perfecto. Acá creo que no entré o sí. Venga, a ver. Es más fácil entrar por un Pokémon si lanzas una Pokéball. Si lanzas la Pokéball, apuntas justo en el centro de su cuerpo. Pero que sea más fácil no quiere decir que vaya a funcionar siempre. Sí, creo que ya he hablado con ellos. Muy bien. Continuamos por acá. Necesito talar. Porque si me voy por acá. Si se fijan. Acá está este arbolito. Y pues yo todavía no tengo la posibilidad de talar. Entonces sí. Por eso era que no podía entrar ahí. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué nos dices? ¿Por qué miras para allá? ¿Has estado en el museo? Sí, ya fui. Sí. Han estado bonitos. ¿Qué nos dices tú? Anda. ¿Ya tienes la medalla roca? Es decir que has ganado a Brook, ¿cierto? Cuantas más medallas consigas, más objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon. Ya sabes, esos edificios de color azul son muy fáciles de reconocer. Sí, lo que les decía. Conforme vayamos consiguiendo más medallas serán más objetos. Yo diría que en casi todas las ciudades hay una. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Sí, ya lo sabía. Muy bien. Y acá vamos a entrar a la ruta número 3. Aparte de encontrar bastantes entrenadores, vamos a encontrarnos también con que vamos a poder atrapar estos Pokémon. Aquí nos van a aparecer Spearow, Rattata, Onix, vamos a tener también a Monkey y vamos a tener a Sandstrew. Sin embargo, estos dos Pokémon no van a aparecer en esta versión del juego. Ellos aparecen en Pokémon Let's Go Pikachu, Monkey y Sandstrew. Vamos a tener a Ikans y a Charmander, el buen Charmander. Estarán al nivel de 3 a 8. Vamos a ver si podemos atrapar alguno de estos Pokémon. Muy bien. Vamos a ver tú qué nos dices. Anda, un nuevo entrenador. Se te ve un poco verde, ¿no? Yo soy un instructor. Nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades. Podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región. Somos instructores y, aunque esté mal que lo diga yo, somos muy fuertes. Si quieres poner a prueba a tus Pokémon, no lo dudes y lucha con nosotros. Ok, sí, bueno. Después lucharemos, amigo. ¿Tú qué nos dices? ¿A que molan mis pantalones cortos? Míralos, no te cortes. Entonces... No, amigo. No molan. Muy bien. Vamos a tener la batalla contra el joven Calixto. Perfecto. Estos entrenadores no van a superar el nivel 19. Porque a ese nivel es el que vamos a encontrar a Misty. Muy bien. Entonces, como es un Spearrow, lo mejor es que cambiemos de Pokémon. Y saquemos... Eh... Sí, vayámonos con Rizial. Vamos, Rizial. Dax Cracks es mejor guardarlo, no queremos tener sorpresas. Muy bien, Rizial. Perfecto. Entonces, él va a utilizar Picotazo. No nos va a hacer mucho daño. Perfecto. Muy bien. Y nosotros vamos a darle con... Picotazo venenoso. Perfecto. Y lo envenenamos. Eso era lo que yo quería. Utiliza Gruñido. Muy bien. Muy bien. No pasa nada. Pues, baja un poquitico nuestro ataque, pero no pasa nada. Muy bien. Continuamos otra vez con Picotazo venenoso. Y ya este entrenador para afuera. Ay, no. Qué mal. Bueno, el veneno lo debe matar. Y... Casito. Qué buenas. Pero bueno, Rizial. No vas a tener ningún problema contra este entrenador. Muy bien. Perfecto. Y pues vamos consiguiendo dinero. Porque si se fijaron, ahorita que peleamos contra Brook, no estábamos tan leveleados. Aún así, pudimos ganarle. Y es que así es mejor el juego. No tiene sentido uno ganar con unos Pokémon muy fuertes y no hacen muchas cosas. Ataque rápido. Vamos a ver por cuál se lo cambiamos. Cambiámoselo por placar. Muy bien. Entonces Suhei va a aprender un nuevo ataque. Suhei va a ser clave también. Porque cuando ya llegué a su última evolución, el Pitjot, va a ser bueno. Muy bien. Nos dan tres Pokéballs. Y seguiremos avanzando. Pero yo creo que podemos ir por acá abajo. Si no estoy mal, acá hay un objeto. De hecho hay varios objetos. Muy bien. Tenemos una poción. Bien. Y si se fijan, no hemos utilizado las pociones. Eso está bien. Digamos que eso nos ahorraría tiempo para tres Pokéballs. Para no tener que ir al centro Pokémon. Muy bien. ¿Y acá no había algo? No. Muy bien. Falta va a pelear contra ella. Oye, ¿acaso estabas mirándome? No. Muy bien. Este Betabot da que evoluciona. Necesitamos que evolucione rápido. Entonces Lucrecia va a sacar a Odish. Nosotros sacamos a Dax Cracks y vamos a cambiarlo. Para poder seguir leveleando acá a Suhei. Aunque deberíamos pensar en levelear más a los tipo planta. Por eso dejé a Belsprout. Porque cuando vayamos a pelear contra Misty, como ella es una entrenadora de tipo agua, nos va a ser mucho más fácil si tenemos a Pokémon de tipo planta. Porque el planta le da al agua. Muy bien. Y vamos a darle con Tornado. Perfecto. ¿Deberíamos matarlo? Bueno, casi. Súper eficaz. Utiliza desarrollo. No vas a poder hacer nada Odish. Así su ataque aumente. Muy bien. Vamos a darle con Tornado. Perfecto. Es súper eficaz. Súper eficaz. Muy bien Suhei. Sigan subiendo muchachos. Y Lucrecia perdió. Perfecto. Y tenemos más Poké Balls. Más adelante vamos a hacer una cacería de Shinies. Entonces estén pendientes. Porque eso se hace mediante una cadena. Entonces voy a explicarles bien cómo se hace. Voy a combatir con el Pokémon que acabo de capturar. Se va a poner morado contigo. Sácalo, sácalo. Muy bien. El campista Jaime te desafía. Muy bien, Jaime. Saca a un Nidran macho. Y nosotros vamos a pelear con Daxcrash. Muy bien. Vamos a darle con... Eh... Démosle con placaje. No le dio tan duro. Picotazo venenoso. ¡No! No nos va a hacer nada. Este Daxcrash es bueno. Perfecto. Ahora utiliza nuevamente picotazo venenoso. Volvazor es un Pokémon muy bueno. Y lo interesante. Yo lo voy a cuidar mucho. Porque como acá los Pokémon pueden mega evolucionar. Entonces él va a hacer una muy buena mega evolución. Ya muera sin Nidran macho. Perfecto. Para afuera. Muy bien. Ganamos 32 puntos. El campista Jaime ha perdido. Morado me he puesto yo. Pero de la rabia que me ha dado a perder. Muy bien. Dos Super Balls. Bien. Don Jaime. Muchísimas gracias. Continuamos. Vamos a ver qué Pokémon... ¡Ay! Mira ahí está Likans. Atrapémoslo. Pero... ¿Por qué se va? ¿Vuelve a aparecer? ¿Dónde está Likans? Y ahí sí se va. Pero estaba ahí cerquitica. Qué mal genio. Bueno. Vamos a pelear mientras tanto con ella. ¡Oye! ¡No te pongas en medio! Y va por un Likans. Y no estaba en el medio. La dominguera Roberta te desafía. Y saca a Nidran hembra. Muy bien. Dax Cracks. Continúa allí. Yo creo que podemos seguir con él. Démosle con... Démosle con placaje. Ya es más fuerte. Muy bien. Muy bien. Acá entonces lo que vamos a hacer es que... Lo que él hizo fue que nuestra defensa disminuyera. Muy bien. Seguimos dándole con placaje. Y el buen Dax Cracks va a vencer a todos los Nidran de por acá. Bueno, esto me preocupa. Cuando me llegue lanzando un golpe. De pronto mi defensa no va a estar tan bien. Pero no. Dax Cracks es un muy buen Pokémon. Y va a ser todo un luchador. Un golpe crítico. Ups. No hay de qué preocuparse. Y es que no quiero perder a ningún Pokémon. Si se pierde, pues bueno. Se pierde, ok. Pero la idea sería no perderlo. Muy bien. Nidran hembra. Nada que sube de nivel. ¿Eso es todo? Y 140. Dos Super Balls. Estos están generosos. Perfecto. Vamos a ver si aparece el Ikans. Ikans. ¿Dónde estás? Y si no estoy mal, es como el que más podemos atraparar por acá. Ah, mira un loqueto. Muy bien. Y el frasco de colonia fundamental. ¿Apareció? No. El Ratata. No, el Ratata. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos contra este chiquillo. Me encantan los pantalones. ¿Esta gente qué? Si es que son la mar de cómodos. ¿No te encanta llevar ropa cómodos? Sí, pero pantalones cortos no. Vamos a ganar. El joven Ben te desafía. Y saca a Ratata. No, no nos va a hacer nada. Dax Cracks. Este Dax Cracks es bueno. Vamos a darle con... Látigo Zepa. Y... Bueno, utilizo ataque rápido. Si es que somos súper fuertes. Muy bien. Uy, casi no lo cargamos de una vez. Y volvámoslo otra vez con Látigo Zepa. Solo tiene un Pokémon, entonces va a ser facilito, facilito. Y eso que nos hizo golpe crítico. Perfecto. Muy bien, Látata. Lo siento. Por fin sube de nivel. Muy bien. Estamos al 11. Y el resto también gana. Ah, el presidente ya está al nivel 6. Y perdió. Me ha quedado corto. Más que mis pantalones. Qué tristeza. También corto en regalos. Es que tres Pokéballs. Muy bien. Seguimos por acá. ¿Qué quieres tú? Ah, ¿qué encontraste por acá? Ricial. ¿Y qué es? Una valla Látano. Perfecto. Entonces, acabamos de enfrentarnos con este. ¿Eres entrenador? Pues venga. Pues voy. Muy bien. A ver qué nos va a sacar este muchacho. Gregorio. El cazabichos. Nos desafía. Y saca a Kakuna. Bueno. Acá va a ser más que todo el tema. De que es muy fuerte. Para. Para poder vencerlo. Y. Es que me parece que él tiene un ataque. No recuerdo bien. Yo prefiero sacar a Suhei. Y no tener sorpresas con mi Volvasor. Devuélvete Volvasor. Y sale Suhei. A la batalla. Y necesitamos que sea rápido un Piyoto. ¿Sí? ¿Sí? Creo que si hubiera quedado le hubiera ido mejor al otro. Pero bueno. No importa. Vamos a darle con Tornado. Y acá ya lo deberíamos vencer. Perfecto. Fue una muy buena decisión. Además que fue crítico. Entonces Kakuna. Sorry. Te vas. Muy bien. Todos ganamos. Y. Con nuevos Pokémon te habría ganado. Claro. Tres Pokéballs. Estos chinitos son como tacaños. Las otras sí me daban Super Balls. Muy bien. Continuamos por acá. Y seguimos andando. Ay. El Rattata. Sería buenísimo donde me saliera un Shiny así. Porque sí. Pero no. Es mucho pedirle a la vida. Muy bien. Vamos a atrapar este objeto que está acá. Y tenemos un Revivir. Bueno. Será para venderlo. Porque acá nosotros no vamos a utilizar los Revivires. Ve. No salió el Icans. Ese Icans salió ahí para que lo atrapara y. Se escapó. ¿Qué nos dice esto amigo? Uf. Voy por aquí. A descansar un rato. Es que acabo de chuparme todo el camino desde Ciudad Celeste por el túnel. ¿Sabes? Que está muy bien porque vas directo. Pero acabas. Hecho polvo. Uf. Y acá. Entonces. Vamos a dejarlo. En esta parte de acá. Nosotros entonces. Ya tenemos que entrar. A esta cueva. El Monte Moon. Entonces. Vamos a dejar el episodio por acá. Vamos a ver si en el siguiente. Vamos a poder atrapar al Icans. Que nos hace falta. Si nos encontramos el Charmander. También sería buenísimo. Y a ver cuando va a evolucionar. Nuestro meta para presidente. Si no se han suscrito. Suscríbanse al canal. Nos vemos en un próximo episodio. Y en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.